Cuenta Guillermo del Toro salta a la vista como plagiador. David Sindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Sindel, aseguró que el filme del tapatío es muy similar a la obra de teatro Let Me Hear Your Whisper, escrita por su padre en 1969. La demanda fue entablada ayer y es contra el estudio Fox Searchlight, el director Guillermo del Toro y el productor asociado Daniel Krauss por infringir los derechos de autor ahora en manos de los hijos del dramaturgo. El argumento de la obra de teatro de Sindel gira en torno a la relación establecida entre una introvertida cuidadora que cuida y hace una extraña amistad con un delfín mientras labora en un laboratorio militar en la Guerra Fría. Según recoge la demanda, en esa ficción la cuidadora descubre que el delfín va a ser diseccionado y organiza un plan para liberarlo. El estudio Fox Searchlight negó que la película estuviera basada en esta obra de teatro y defenderá su obra como original. ¡Suscríbete al canal!